La maestra Esperanza Méndez Vázquez, alcaldesa de Jalapa, acompañada del síndico de Hacienda Fermín Torres Sánchez y del secretario del Ayuntamiento, Eduardo Cárdenas, inauguraron la construcción de banquetas y guarniciones de caminos en la ranchería Guanal Tercera Sección. Los vecinos de la comunidad agradecieron las gestiones que la autoridad municipal llevó a cabo para poder aterrizar esta obra en la ranchería Guanal. Así, una buena cantidad de ciudadanos podrán disfrutar de esta banqueta, aunque se presente un mal tiempo. Para nosotros, especialmente para mí, porque ya también había sido una gestión antes, que yo ya fui autoridad de esta comunidad, hemos venido gestionando. Y a través de tantas peticiones, nuestra presidenta municipal, la maestra Esperanza, puso los ojos en esta comunidad. Porque esta banqueta es de un uso tan esencial, tan importante para los niños. Porque la escuela primaria, el KIN del Jardín de Niños, está a esta zona, rumba a Puyagatenco, y todos los días tenían que transitar los niños por la carretera normal. Hoy yo creo que este beneficio que la presidenta vino a dar aquí a esta comunidad, es algo que nos viene a realzar nuestra comunidad. También nos viene a dar mucha seguridad, sobre todo para los niños de la escuela.